¿Qué tal? Muy buenas tardes, es miércoles 7 de abril, como siempre para todo el equipo de Noticiero Hechos, es un gusto que usted prefiera informarse con nosotros. ¿Qué tal Graciela? Buenas tardes. Buenas tardes Célida, buenas tardes también a quienes nos sintonizan a través de nuestro Facebook Live, nos encuentra como Noticiero Hechos Más. Zuli, buenas tardes. Buenas tardes Graciela, buenas tardes Célida, los deportes no se podían quedar atrás y vamos a hablar este día acerca de lo que se viene para hoy en el torneo mayor, además de la lesión de Luis Suárez. Todo esto más adelante, mientras tanto nos dejamos con nuestros titulares. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. El quinto lote de vacunas contra el COVID-19 llegó al país. Son 150.000 dosis donadas por la República Popular de China. Hoy inició la inmunización de adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Le contamos cómo avance el proceso de esta segunda fase de vacunación contra el COVID-19. Un estudio revela que más de 20.000 personas han sido reportadas como desaparecidas en los últimos cinco años en El Salvador. Un flagelo que no solo es atribuido a los grupos criminales. Ya le contamos. El envío especial de los Estados Unidos para el Triángulo Norte ya se encuentra en El Salvador. Sostendrá reuniones con representantes de la sociedad civil, las ICIES y el fiscal general. En Estados Unidos, pese a que buena parte de la población ya fue vacunada contra el COVID-19, se está al borde de una cuarta ola de casos debido a la variante británica que es más contagiosa. Bueno, iniciamos saludando también a nuestros equipos que ya están listos para informar de los hechos de las últimas horas. La periodista Carla Góchez nos tiene información de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a los adultos mayores del hogar de ancianos Sara Saldívar. También nuestro compañero Enrique López ya está listo para compartirnos los resultados de un informe de los casos de personas desaparecidas en el territorio salvadoreño. Y también tenemos a la periodista Rocío Cruz, que nos informará sobre el enviado especial de los Estados Unidos para el Triángulo Norte, que ya se encuentra en El Salvador para abordar el tema de la migración legal y representantes de la sociedad civil tienen a las expectativas respecto a esta visita. Más adelante vamos a tener estos informes, pero queremos comentarle en este momento que El Salvador continúa recibiendo más lotes de vacunas anti-COVID-19, esta vez donado por la República Popular de China. Es la llegada del quinto lote de vacunas anti-COVID-19. Se trata de un cargamento de 150 mil dosis de la farmacéutica Sinovac donadas por el gobierno de la República Popular China. Fármacos que serán utilizados durante la fase 2 del Plan Nacional de Vacunación, que busca inmunizar a los adultos mayores de 50 años y con enfermedades crónicas degenerativas no controladas. Por todo ese apoyo que ha venido brindando al presidente Xi Jinping, que está de la mano para poder ayudar a todos los salvadoreños a que vayamos saliendo adelante, específicamente con este donativo y, pues, por supuesto, con esa posibilidad de acceder a las vacunas en este momento en la cual la mayoría de países se encuentran en una carrera para poder obtener la vacuna. Yo lo he mencionado un par de ocasiones y este es un dato muy importante, hay países que no van a obtener esta vacuna este año. La embajadora de la República Popular China dejó entrever que este no será el único apoyo y que El Salvador podría recibir más ayuda por parte de su país. China es y siempre será buen amigo y socio de El Salvador y está en la disposición de ofrecerle más apoyo y más ayuda desinteresada dentro de su alcance. China ha donado vacunas a 80 países del mundo, sobre todo los países en vías de desarrollo. Y se une a la iniciativa COVAX de la OMS, comprometiéndose a proporcionarla una cantidad inicial de 10 millones de dosis de vacunas. El ministro de Salud aclara que con este lote de vacunas se iniciará la aplicación para las personas mayores de 80 años y posteriormente se pasará a los otros grupos etarios. Posterior a las personas de 80 años vamos a iniciar el rango etario entre 70 y 80 y así progresivamente entre 60 y 70 y posteriormente entre 50 y 60 en base a la cantidad de atenciones. Quiero mencionar que en la curva de distribución poblacional, por supuesto, a mayor edad que hay mayor posibilidad de complicaciones, pero también tenemos menor porcentaje poblacional. El funcionario aseguró que hasta la fecha más de 160 mil personas han recibido la primera dosis del fármaco que busca dar inmunidad ante el virus del COVID-19. Con imágenes de José Delgado y Juan Castellanos, este es un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y hoy inició la vacunación de las personas de la tercera edad. ¿Cuál será el proceso para poder ser inmunizado? Rocío Cruz nos explica a continuación. Este miércoles inicia la fase 2 del plan de vacunación contra COVID-19 en el país, la cual incluye a personas con enfermedades crónicas y mayores de 50 años. Con respecto a estos últimos, las autoridades de salud enfatizaron que darán prioridad a quienes ya cumplieron más de 80 años. Este grupo que corresponde a la fase 2 son cerca de 2 millones de salvadoreños, lo cual, por supuesto, va a llevar un periodo de tiempo correspondiente para poder completar ese proceso de vacunación. La alegría que debemos tener como salvadoreños es precisamente que el objetivo de vacunar el 100% de la población va a ser en lo que va de este año. Para poder recibir la primera dosis de la vacuna, las personas tendrán que registrarse en el sitio web www.vacunacioncovid19.gov.sb. Luego, tendrá que ingresar su número de DUI y su fecha de nacimiento. El siguiente paso es llenar un formulario con sus datos personales. Luego, se le asignará la fecha, hora y lugar donde tendrá que asistir para vacunarse, los cuales usted podrá modificar de acuerdo a su conveniencia. Al aprobar los datos ingresados, le aparecerá una ficha con toda la información requerida y algunas recomendaciones. Y para quienes no tengan acceso a Internet, se aplicará otro mecanismo que se explica a continuación. Los promotores de salud van a desplazarse a todas las unidades de salud para que la población, que no pueda tener acceso de manera digital, pueda acercarse a la unidad de salud y de esta manera en la unidad de salud pueda recibir o pueda agendar su cita. Bien, otro grupo del primer nivel de atención, específicamente de los promotores de salud, va a andar en una búsqueda activa en todo el territorio, específicamente en las zonas rurales. El ministro hizo énfasis en que nadie será vacunado sin una cita previa y a quienes no les corresponde vacunarse todavía, les hizo un llamado a no ingresar al sitio web, ya que eso puede generar problemas en el sistema. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos. Y tras el inicio de la segunda fase del plan de vacunación, muchos adultos mayores se mantienen con las expectativas de la fecha en la que les tocará recibir la primera dosis. Incluso varios ya han consultado en la página web del gobierno. La periodista Iliana Leiva nos tiene más detalles en la siguiente nota. Los adultos mayores y con enfermedades crónicas degenerativas no controladas que han sido contemplados en la fase 2 del plan de vacunación se mantienen expectantes de cuándo les tocará recibir la dosis. Pero por el momento, la prioridad son los mayores de 80 años, entre ellas, doña Francisca, quien no había podido acceder a la página web para verificar dónde y en qué fecha será vacunada contra el COVID-19, por lo que le ayudamos a hacer la consulta. Eres beneficiado a recibir vacuna COVID-19 y aquí le da las indicaciones. La fecha que le va a tocar es el 12 de abril del 2021 a las 2 de la tarde, o sea, sería el otro lunes a las 2 de la tarde. Por favor, presentarse en el centro de vacunación media hora antes de la cita, es decir, que usted tendría que estar entonces a la 1.30, ¿verdad? Y dice, lleve su documento único de identidad, evite faltar, pues perderá la gran oportunidad para protegerse usted y los suyos. Tras constatar que la próxima semana le corresponde recibir la primera dosis del fármaco, doña Francisca anota rápidamente los datos en un papelito para no olvidar su cita. Le toca a las 2 de la tarde, pero tiene que estar media hora antes, sería 1.30. De un mes, una una y media, sí, de lunes, bueno. Quienes superan los 50 años saben que entran en esta segunda fase del plan de vacunación y están ansiosos por recibir el fármaco, por lo que decidieron consultar la página web, con la esperanza de saber al menos la fecha en la que podrían ser inmunizados, pero aún deben esperar. Pues no califiqué, ayer me metí, ¿verdad? Para ver si calificaba, lastimosamente no califiqué, ¿verdad? Pero yo creo que va a haber nuevamente una otra oportunidad, ¿verdad? Y es posible que ahí me la pueda hacer, ¿verdad? De ahí, pues lo que es, me metí para, con la cuestión de mi suegro. Él sí, gracias a Dios, calificó. Yo paso ya de los 60, así es que estoy pendiente a ver cuándo me toca. ¿Todavía no ha verificado en la plataforma que puso a disposición el gobierno? Ya me dijeron que todavía no, no aplico. No, 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 no he consultado porque no tengo internet, ¿verdad? Sí tengo internet, pero no tengo teléfono inteligente. Pero no me he metido, porque hasta ayer me di cuenta de eso, pero sí lo vamos a hacer. Según el gobierno, se estima que son cerca de 1.4 millones de adultos mayores que se esperan inmunizar, más las personas con padecimientos crónicos y piden a la población esperar las indicaciones de cuándo les corresponda a sus grupos agendar la cita para la vacunación, para no saturar el medio que han puesto a disposición. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. Gracias, Iliana, y se lo adelantábamos. Uno de los lugares donde va a iniciar esta vacunación es el Centro de Atención de Ancianos, Sara Saldívar. Hasta este lugar se ha trasladado la periodista Carla Góchez, quien nos comenta los detalles. Adelante, Carla, buenas tardes. Buenas tardes, efectivamente nos encontramos en el Centro de Atención al Adulto Mayor Sara Saldívar de San Salvador para darle seguimiento a la jornada de vacunación para este grupo de mayores de edad que se ha iniciado este día por parte de las autoridades del Ministerio de Salud. En este Centro de Atención al Adulto Mayor se ha planificado vacunar a más de 130 adultos que se encuentran internados en este lugar. El ministro de Salud, Francisco Alavi, se hizo presente para verificar que todo se realizara en orden. Escuchemos más detalles a continuación. Las vacunas que se van a aplicar en este Centro de Atención a Adultos Mayores es importante. No solo es en este Centro el proceso de vacunación, sino que en todos los centros de distribución nacional que ya se encuentran en este momento recibiendo esta vacuna. Ya tenemos equipos distribuidos para eso. Por supuesto, también importante esa pregunta. Ya en este momento existe el inicio de la vacunación a los adultos arriba de 80 años. La mayoría de estos adultos van a poder acceder porque sabemos que si bien el adulto tal vez no puede utilizar el acceso a la página web, pero sí un familiar, un sobrino, una persona cercana. Y hemos observado que el flujo de consultas en el sitio web ha sido bastante alto, lo cual nos da a nosotros una medición de que esta estrategia va a ser muy exitosa. En esta segunda fase de la vacunación se le dará cobertura a los 58 centros de atención al adulto mayor a nivel nacional, tanto públicos como privados. Además, los promotores de salud saldrán a las comunidades para verificar que los adultos mayores de 80 años que no han podido agendar su cita puedan realizarlo para ser vacunados en los próximos días. Lo otro es, en paralelo, ya existe conocimiento de parte de los promotores de la salud y eso es algo que la población debe saber y qué bueno que lo podemos comunicar. Los promotores de la salud están en cada uno de los territorios, en cada cantón, y ellos conocen y tienen su base de datos de cuántas familias hay por cada cantón, cuántas son las edades de las personas que forman cada una de esas familias. Sabemos cuáles son las condiciones y de esta manera, por supuesto, ya tenemos una base de datos en la cual podamos ir a buscar a estos adultos arriba de 80 años y certificar o verificar si ellos ya agendaron su cita y si no agendaron su cita, pues ayudarles al proceso para poder acceder a esta vacuna, a aquellos que corresponden al grupo arriba de 80 años. En esta fase se ha incluido a las personas adultos mayores de 80 años y también a las que tengan enfermedades crónicas degenerativas no controladas, a las que se les aplicará esta primera dosis de la vacuna Coronavac de la farmacéutica Sinovac y estas jornadas continuarán en los próximos días para inmunizar a este sector de la población vulnerable para prevenir el COVID-19. Es la información que tengo para compartir con ustedes. Hasta este momento regreso la señal al estudio. Buenas tardes. Carla, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Y en el municipio de Zacatecoluca, en el Departamento de La Paz, la unidad de salud del Cantón El Espino ha sido habilitada como centro de vacunación contra el COVID-19. Dani Guarita nos amplía la información. Dani, adelante. Buenas tardes. Así es, muy buenas tardes compañeros y por supuesto amigos televidentes, comentarles que me encuentro en la unidad de salud Carlos Galeano del municipio de Zacatecoluca, esto en el Cantón El Espino. Y es que este lugar está sirviendo como centro de vacunación para las personas adultas mayores. Escuchemos algunas declaraciones. Por un mensajito del Ministerio de Salud, que a dónde le tocaba, qué horas y a las personas que les toque, entonces le tocaba aquí a mi papá. ¿Esta es la primera dosis? Es la primera, sí es la primera dosis. ¿De aquí hasta cuándo? Hasta el 5 de mayo es la próxima. Si no es muy tardado, es un mes prudencial. Estoy esperando la fecha que me toque, porque son enfermedades que uno tiene y iba pensando en eso. ¿Padece de alguna enfermedad usted? Sí, padezco de la fecha de tomatina en los huesos y soy de advertencia. Y es que se tiene previsto que hasta las 4 de la tarde siga implementándose la vacuna contra el COVID-19 a las personas adultas mayores. Este día pues dio inicio a las 8 de la mañana y donde también pues espera que en el transcurso de la semana se siga aplicando esta vacuna para las personas de la tercera edad. Compañeros, con esta información yo regreso la señal con ustedes hacia los estudios principales. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Dani. Gracias por la información. Y Marcela Rivera también se encuentra en otro hogar de ancianos donde también se va a vacunar contra el COVID-19 a los adultos mayores. Marcela, adelante. Me encuentro en el hogar Jardín de los Abuelitos porque este día se tiene previsto vacunar a 76 adultos mayores en las diferentes sedes. En esos momentos me acompaña el geriatra Luis Bermúdez para que nos comente más acerca de los beneficios y de cuál sería la dinámica que se estaría siguiendo con la vacunación. Buenas tardes. Buenas tardes. El procedimiento que se va a hacer es la vacunación contra el COVID-19. De hecho, los beneficios que tiene la vacunación son incalculables, sobre todo para poder reducir las tasas de mortalidad y los ingresos hospitalarios de este segmento de la población tan vulnerable. No nos podemos olvidar que el objetivo primordial de la vacunación es reducir las muertes. En el adulto mayor, eso es lo que más está sucediendo cuando se llegan a infectar de coronavirus. El proceso para la vacunación va a ser el mismo que se lleva a cabo tanto en las unidades de salud y hospitales. Va a existir la unidad de registro, el consentimiento informado y luego se procede al tema de la vacunación. Luego va la observación por los primeros 30 minutos posterior a la vacunación y luego el alta del paciente a su unidad. Me comenta también que hay pacientes que van desde los 61 años hasta los 102 años. ¿Todos estarían siendo incluidos en ese esquema de vacunación? Exacto, mire, de hecho es un esquema inclusivo de vacunación. Ahora, sí tenemos el caso de tres familiares que ellos firmaron una denegatoria que no aceptaban la vacunación, pero realmente esto es un proceso libre. Si hay personas que no la aceptan, pues tampoco nosotros nos podemos obligar a que se vacunen, ¿verdad? Y están también las personas en las que la vacunación no es recomendable, que son aquellas personas que están totalmente encamadas. Con ellas también nosotros hemos hecho la sugerencia de que no se vacunen. Son exactamente tres personas. ¿Y cómo es el ingreso para los familiares para que puedan venir a visitar a los abuelitos? Fíjense que del 19 de marzo al 3 de diciembre el hogar estuvo totalmente cerrado. A partir del 3 de diciembre a la fecha nosotros aperturamos la visita a través de una pared acrílica. Es una pared que está en la entrada. Tanto el familiar como el residente se colocan en el equipo de protección personal número 2 y pueden hacer una visita de forma segura. No hemos tenido inconvenientes y, como les repito, la visita se aperturó de esa forma desde el 3 de diciembre del año pasado. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros, amigos, el evidente es parte de la información con respecto al esquema de vacunación que se estará llevando a cabo en este hogar que recordemos, y como ya lo habían anunciado las autoridades de salud, estarían iniciando para los mayores de 80 años y también en la segunda fase están contemplados entre 1.7 y 2 millones de personas. Sin duda una buena noticia, Marcela. Buenas tardes. En el sector informal es común ver a los adultos mayores comercializando productos. Ellos están conscientes del riesgo de un posible contagio del COVID-19 por lo que piden ser incluidos en el proceso de inmunización contra el virus. Ernesto Cornejo conversó con algunos de ellos. Más detalles en la siguiente nota. Francisca Esperanza tiene más de 30 años de comercializar los productos de tela. Asegura que la incidencia del COVID-19 en el país ha afectado de gran manera su economía. La reapertura económica ha sido un alivio ya que poco a poco está generando nuevamente ganancias. Ella, al igual que Reinaldo Marroquín, son personas de la tercera edad que por largo tiempo han estado en este sector y dicen que esperarán que las autoridades los tomen cuenta para ser seleccionados en el proceso de inmunización contra el COVID-19. La pandemia, usted sabe que como la gente por temor, ¿verdad? No salía mucho. Fue bastante crítico, pues, ¿verdad? Se vendía bien poco. Pero ya como que se va nivelando un poco, ¿verdad? Bien acertado, bien acertado porque, pues, así, pues, tenemos más refuerzo. ¿Hasta la fecha no se ha enfermado usted? Gracias a Dios, no. Sí. Gracias a Dios, no estamos alentaditos. Y hemos pasado toda la pandemia acá, pero gracias a Dios. Petición que también comparte el sector artístico, pues, algunos de los que integran los grupos musicales son personas de la tercera edad, pues, dicen que la necesidad nos hace estar rodeados de personas que pueden ser un posible canal de contagio. Porque, la verdad, pues, uno que anda arriesgándose bastante. Incluso no podemos estar muy cerca cantándoles a las personas por aglomeración, ¿verdad? Pero, bueno, sí, para nosotros sería bueno porque tenemos personas, perdón, tenemos grupos que a veces hay personas que son mayores de edad, ¿verdad? Necesitan su protección. No solo ellos, también nosotros, todos, porque estamos juntos con las demás personas. Necesitamos siempre el apoyo. Pero, ojalá, pues, sea efectivo esa vacunación un poco rápido, ¿verdad? Para que vaya bajando un poco más ligero la pandemia. De acuerdo a las autoridades de salud, se espera tener en los próximos días acciones para este y otros sectores vulnerables. El objetivo es inmunizar a la brevedad posible a la población salvadoreña. Con imágenes de Erika Alfaro, este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo. Queremos reiterarle cuál es el sitio web al cual usted podrá ingresar todas aquellas personas mayores de 80 años o con enfermedades crónicas para poder hacer su cita y así recibir la vacuna anti-COVID-19. Es vacunacovid.gov.sb. Se lo vamos a reiterar, vacunacovid.gov.sb. Ahí usted va a ingresar su número de DUI, su fecha de nacimiento, y a partir de eso le va a aparecer un mensaje. Si usted puede seguir ingresando sus datos o si no, ahí en pantalla tiene cuáles son algunos de los datos que le van a pedir. Tenga a la mano un número de teléfono celular, que es el cual usted va a dejar para poder identificarse, y posteriormente usted va a poder hacer su cita. Reiteramos, www.covid19.gov.sb. Y vamos a revisar en este momento los datos oficiales. ¿Cómo están las estadísticas? Y bueno, la última actualización es del 6 de abril. Ahí lo tiene usted, cuatro personas fallecidas. Al menos ese es el último dato registrado que se tiene. Casos confirmados hasta esta fecha ya son 65.491 personas que se han recuperado, 62.340. El dato lamentable a lo largo de la pandemia es de 2.037 casos de personas que perdieron la batalla, que fallecieron a consecuencia de complicaciones por COVID-19. Las autoridades están reiterando el llamado a no bajar la guardia, a mantener el uso de la mascarilla y también el uso constante de alcohol gel. Vamos con más información. Con ese regreso a clases de forma semipresencial que se ha tenido de parte de los estudiantes, también se está activando el servicio de transporte escolar, un gremio que enfrenta algunos inconvenientes para reanudar las labores. El transporte escolar pide vacunación lo antes posible para el regreso a clases. Se trata de las personas que cada día movilizan a los estudiantes desde su casa hasta los centros escolares y viceversa. Su petición, aseguran, es para brindar un servicio con menos riesgo. A la ministra de Educación, al Ministerio de Salud, al BMT, al presidente, que nos prioricen la vacunación para todo el transportista escolar. Vamos a tener contacto con maestros, con nenes, el microbus es un microbus encerrado. Vamos a tratar que los niños no hablen. Nosotros vamos a tratar todas las medidas de seguridad y los protocolos que nos han indicado. Pero necesitamos también estar protegidos con la vacuna. Este gremio de transportistas señala que son diversos los problemas que afrontan con el retorno a las aulas, ya que desde la suspensión de clases por la pandemia de la COVID-19, han pasado 13 meses sin dedicarse a este rubro. Por ello, desde San Salvador y otro grupo más desde San Miguel, solicitan al Ejecutivo que se agilicen los trámites para recibir el subsidio por medio de Bandesal y flexibilidad del BMT con los permisos y requisitos que deben cumplir. Sí, así es. Hemos pasado un par de años bastante complicados y continuamos así. No vemos la luz. Es por eso que le estamos pidiendo al gobierno que agilice lo más pronto posible el tema del dinero que nos van a dar, que no va a ser reembolsable. Bueno, hacemos un llamado a las autoridades correspondientes. Somos gremios de especialidades en escolar. Pues estamos pasando una situación muy difícil y queremos ver la manera de cómo está lo del subsidio. La base de datos del BMT ya está para que pueda llegar la ayuda que necesitamos para salir adelante, porque ya estamos al tope. Durante la pandemia, estas personas prestaron sus servicios para la empresa privada, cuando no hubo transporte público. Otros realizaban encomiendas o vendiendo fruta y verduras. Ahora esperan retomar las labores con los estudiantes del sector público, privado y universitario. Y, bueno, como decimos en buen salvadoreño, de lo que caiga, ¿no? Algunos, con el apoyo de nuestros hijos, pues, que han visto la situación, pues, nos han echado la mano. En mi caso, yo tenía, había prometido ya con una empresa sacar un vehículo reciente el año pasado y debido a la pandemia tuve que retirar el negocio, ¿no? Pero sí está bastante complicado porque inclusive hay padres que nos quieren pagar lo que realmente nosotros vamos a invertir. Y en mi caso, que presto servicio de Quesaltepec que está acá, es bastante complicado solamente seguirles cobrando lo mismo si venimos de esta Quesaltepec que está acá. Y también otra parte que nosotros siempre estamos incurriendo en gastos de combustibles. Se incurrió también en la parte esta de los permisos que se renovaron en el mes de diciembre del año pasado. Algunos que pudieron renovar y otros, en mi caso, que no lo pude renovar por falta de trabajo, ¿no? A la espera de la vacunación y apoyo económico, el transporte escolar se prepara desinfectando las unidades y con capacitaciones sobre las medidas a tomar para proteger la salud de los estudiantes. Imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Y la ministra de Educación evaluó el trabajo realizado durante el primer día de regreso de los estudiantes a las aulas en la modalidad semipresencial. Los detalles se los presentamos en la siguiente nota. Alrededor de 3.500 centros educativos del sector público abrieron sus puertas para el retorno de los estudiantes a las aulas de manera semipresencial, luego de más de un año de continuar con el calendario educativo de forma virtual al raíz de la pandemia del coronavirus. De acuerdo a la ministra de Educación, durante la verificación en diferentes escuelas se comprobó la adecuada implementación de los protocolos de bioseguridad, dando la tranquilidad a los padres de familia al saber que sus hijos recibirán las clases en un entorno seguro, sin el riesgo de contagiarse del virus. Como los centros educativos están aplicando correctamente el protocolo, había incluso algunos puestos cintas amarillas en los espacios donde no se podía sentar los niños, y los niños a pesar de la seriedad de la situación, todos respetando las distancias, todos con su mascarilla, los padres de familia llegando a dejar a sus hijos pequeños, todos con mascarilla, utilizando el alcohol gel. Tenemos entregados ya todos los insumos de bioseguridad a todos los centros educativos que tienen permiso para abrir. La titular de Educación informó que un 90% de los maestros del sector público ya recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Agregó que al finalizar esta semana esperan terminar con el proceso de vacunación con los docentes del sector privado, universidades y personal administrativo. Comienzan el día de mañana el personal administrativo y maestros de las universidades y van a continuar los maestros del sector privado. En este momento pues estamos ya vacunando a los últimos del sector público que por A o B razón no tenían actualizados sus datos en el sistema CIGES. Ante la solicitud de los empresarios del transporte escolar, quienes piden formar parte de los grupos prioritarios para la aplicación de la dosis, la ministra Carla Ananía de Varela asegura que ya se está trabajando en coordinación con el viceministerio de Transporte para dar una respuesta favorable durante los próximos días. Para Noticiero Hechos, este es un informe de Enrique López. Y cuando son a 1 con 30 minutos hacemos una pausa. Ya volvemos con más. Gracias por continuar informándose con nosotros. Vamos a enlazarnos en este momento con el periodista Enrique López, que nos tiene los detalles sobre un informe presentado este día sobre las desapariciones en el país. Te escuchamos. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes. Este día la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAL, presentó un informe sobre la desaparición de personas en el país y cómo el cometimiento de este delito ha evolucionado durante los últimos años. Más detalles se los presento en la siguiente nota. Más de 20.000 denuncias de personas desaparecidas ha recibido la Fiscalía General de la República durante los últimos cinco años, revela un reciente estudio de FESPAL, un delito que ha evolucionado como mecanismo para ocultar homicidios y cada vez con mayores niveles de sofisticación. Este flagelo no solamente es perpetrado por las estructuras criminales como una forma de imponer autoridad y terror en las comunidades donde operan, sino que, debido al alto índice de impunidad, los autores materiales e intelectuales se elevan a altos niveles como miembros de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, de acuerdo al informe. Sigue existiendo los clásicos cementerios clandestinos, pero ellos están utilizando, por ejemplo, los manglares. Eso no lo habíamos visto. Están desmembrando, como lo han venido haciendo, pero reparten las piezas de los cuerpos de las personas con el propósito de que las autoridades de investigación no puedan dar con la identificación de estas personas. Hay diversas desapariciones que están siendo cometidas por particulares como mecanismo de venganza para ajustar cuentas por envidias, conflictos familiares. Hay condiciones comunitarias que facilitan el cometimiento del delito, enfocados en adolescentes y jóvenes entre los 15 a 29 años, con un incremento de casos en menores de edad. Las víctimas viven en zonas excluidas y en condiciones de precariedad, estigmatizadas por la sociedad por la presencia de las pandillas. Según datos del informe, al menos el 30% de los desaparecidos son mujeres, quienes sufren graves afectaciones psicológicas por los abusos sexuales que reciben de los criminales. No es privativa de estructuras criminales. Mucha gente está recurriendo incluso a formas de violencia extrema que a la luz de, con estos márgenes de impunidad se han normalizado. Pero este uso de violencia extrema se ha visto también estimular en buena medida por la indiferencia y la trivialización que las autoridades han hecho del fenómeno. Hemos visto a lo largo de 15 años como desde el propio presidente de la República hasta los ministros han prestado relevancia al tema. Han dicho se van con los novios, andan bebiendo, se cambian de domicilio, dijo el director. Agregan que es necesario el trabajo coordinado entre las distintas instituciones del gobierno para la atención de las familias de las víctimas, así como la creación de normativas que permitan que el gobierno suma con responsabilidad esta problemática con un enfoque de prevención. Este es el informe que tengo para ustedes, compañeras, amigos, televidentes. Regreso hasta el set principal de Noticiero Hechos. Buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Enrique. Gracias. Y de acuerdo con la más reciente encuesta de hogares de propósitos múltiples del Ministerio de Economía, El Salvador cerró el 2019 con una tasa de desempleo del 6.3%, cifra que aumentó debido a la pandemia por COVID-19. Y para mejorar esta situación, el diputado David Reyes presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley reguladora para trabajar a tiempo parcial. Y esta ley consiste en que por mutuo acuerdo un trabajador pueda convenir con su empleador una modalidad de trabajo donde le permita laborar por horas. Y eso le daría la oportunidad no solamente a jóvenes, a mujeres solteras, mamás solteras o personas adultas mayores que quisieran, por ejemplo, laborar en diferentes lugares. Y debido a la pandemia por COVID-19 y las emergencias por lluvias registradas durante el 2020, los cafetaleros han reportado la producción más baja en los últimos 100 años. De acuerdo con la organización cafetalera de El Salvador, solo se cosecharon 680 mil quintales. Adicional a esto, reportan una deuda que ya asciende a más de 220 millones de dólares, por lo cual han solicitado a la Asamblea Legislativa, a través de un decreto transitorio, la aprobación de una prórroga de pago de tres años para no ser embargados. Esta asociación ha venido desde años viendo esta crisis que cada vez se agrega más. y la forma que nosotros hemos planteado es realmente la reestructuración de deuda con líneas de crédito a intereses favorables y a largo plazo para que el caficultor pueda hacer frente a esas obligaciones y poderlas cancelar. Con mi QR Comercio del Sistema Fede Crédito, podrás recibir el pago de tus clientes por medio de transferencias sin contacto y sin efectivo. Solicítalo al 2221-3333. Y un accidente de tránsito entre un vehículo y una motocicleta sobre el kilómetro 11 del Boulevard Monseñor Romero en el sentido de Santa Tecla hacia San Salvador dejó como resultado lesiones leves al motociclista identificado como Rafael Alonso Cortés. Bueno, nosotros fuimos alertados de este accidente de tránsito en el kilómetro 11 sentido hacia San Salvador, bajo el paso de nivel de la 17 avenida Norte y Monseñor Romero donde se nos reportó este accidente de tránsito atendiendo al joven motociclista acá en el lugar con diferentes alaceraciones y la joven conductora también que para el centro sufrió una pequeña herida a causa de las enginas del vidrio. Los dos están estables, ya se le brindó la asistencia, la autoridad competente acá en el lugar. O sea, yo venía y si puede ver más arriba hay como un charco de agua, creo que es aguas negras que se salen de la alcantarilla. Entonces, siempre he pasado acá pero nunca me había caído, pero ahora ahí es donde perdí el control. O sea, me caí yo solo y después la moto había quedado a la orilla de la calle y cuando yo logré ponerme en medio de pie, vi que el carro ya venía bien cerca entonces me logré pasar yo pero no la moto, entonces la paso llevando. En desarrollo a esta hora queremos compartir con todos ustedes las imágenes del preciso instante en el que se accidenta una pipa. Ya en tan solo segundos le vamos a poner algunas de las imágenes. Es una pipa que transportaba combustible y se estrella contra una parada de buses. Entonces, posteriormente se detiene en una pasarela a la altura de Zaragoza en la carretera hacia el puerto de La Libertad. Parte de la información que tenemos en desarrollo para todos ustedes y que por cierto vamos a estar ampliando también a través de nuestras diferentes plataformas en las redes sociales. Reiteramos, esto es un accidente de tránsito que se ha registrado calle a Zaragoza. Ahí tenemos este momento exacto en que esta pipa que transportaba combustible se estrella contra esta parada de buses. Luego se detiene en una pasarela a la altura de Zaragoza y se recomienda precaución a los conductores que se dirigen a esta hora de la tarde por la zona. Es carretera hacia el puerto de La Libertad. Información en desarrollo. Momento de conocer qué podemos esperar en cuanto a las condiciones del tiempo para las próximas horas. Así que nos enlazamos con el meteorólogo Luis Revelo hasta el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Adelante con el informe. Buenas tardes. Desde el Ministerio de Medio Ambiente estas son las condiciones del tiempo para este día miércoles 7 de abril del año 2021. Para este día vamos a tener la influencia de un sistema de vaguadas sobre nuestro país el cual va a favorecer que el cielo se mantenga de poco a medio nublado durante la mañana y ya para la tarde y la noche vamos a tener los cielos de medio nublado a nublados con la posibilidad de ocurrencia de algunos chubascos y algunas tormentas principalmente en la zona norte-occidental del país las cuales van a ser de débil a moderada intensidad. Siempre vamos a mantener un ambiente cálido en horas de mayor insolación con temperaturas que rondarán los 29 a 31 grados celsius en la zona central y occidental y en la zona oriental podríamos llegar a los 39 grados celsius. Esto va a mantener un ambiente muy cálido en la mayor parte del territorio pero principalmente en la zona paracentral y oriental del país. Ya para la noche y principalmente en la madrugada esperamos un ambiente relativamente fresco con temperaturas que rondarán los 20 a 21 grados celsius siempre en la zona centro y occidente y en la zona oriental podríamos andar entre los 22 a 23 grados celsius. Esto va a favorecer que en la madrugada mantengamos un ambiente bastante agradable e inclusive templado en las zonas altas y montañosas del país. Gracias por compartirnos el reporte de lo que podemos esperar para las próximas horas en cuanto a las condiciones del tiempo. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Regresamos de inmediato. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hoy nos acompaña en la entrevista de esta tarde la doctora Ileana Chiari, directora médica de Novo Nordis para Centroamérica y el Caribe. Ella es especialista en medicina familiar y además posee un posgrado en educación a la persona con diabetes. Conversaremos precisamente acerca de las enfermedades crónicas y la vacuna contra el COVID-19 precisamente ahora que ya se está vacunando acá en el territorio salvadoreño a las personas con enfermedades crónicas y surgen muchas dudas. Bienvenida, doctora, y gracias por acompañarnos en este espacio. Hola, muy buenas tardes, Celida. Gracias a ustedes por invitarme y poder compartir con ustedes este día en el cual celebramos el Día Mundial de la Salud. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo. ¿Qué dicen las estadísticas en cuanto a la incidencia de enfermedades crónicas a nivel de región? Bueno, realmente a medida que va pasando el tiempo son más los pacientes que van a sufrir de enfermedades crónicas y esto está muy relacionado con el aumento en la incidencia de sobrepeso y obesidad. Pues como bien sabe, Celida, el aumento de sobrepeso y obesidad se asocia a mayor incidencia de hipertensión de diabetes y otras enfermedades crónicas. En el caso de la diabetes, sabemos que en El Salvador la prevalencia de diabetes ya está muy cerca del 10%. Entonces, eso significa que el 10% de los salvadoreños viven hoy con diabetes. ¿Cuáles serían los principales factores de riesgo, doctora? Es decir, si tengo familiares, parientes cercanos, ya con diagnóstico de diabetes, ¿debo cuidarme para evitar también tener el mismo diagnóstico yo? Sí, porque existen dos tipos de diabetes. Una es la diabetes tipo 1, que es menos común, que esa no es hereditaria, pero la más común, que es la que padece el 90% de las personas con diabetes, es la diabetes tipo 2. Y realmente está asociada al factor genético. Es decir, que ser hijo de un padre diabético duplica mi riesgo de padecer diabetes. Entonces, la buena noticia para nuestros queridos radioescuchas y televidentes es que se puede prevenir. Es decir, que si nosotros hacemos cambios en el entorno, a pesar de tener genéticamente esta predisposición, es posible prevenir la aparición de enfermedades crónicas como la diabetes, con una alimentación saludable, una vida activa y los controles anuales de salud. Doctora, ¿puede hacerse un comparativo de cómo están los países en Centroamérica en cuanto a la prevención, pero también la atención de este tipo de enfermedades que se consideran crónicas? Bueno, Celida, hoy por hoy, cada ocho segundos muere una persona con diabetes. Y la causa número uno de muerte y discapacidad en el diabético es la enfermedad cardiovascular. Entonces, esto realmente representa una problemática de salud, por lo cual, a nivel de los gobiernos, se han instaurado campañas de prevención y promoción de la salud. Porque realmente eso es lo que buscamos y por eso estoy yo aquí con ustedes, para poder animar a nuestros televidentes a que oportunamente busquemos ayuda con nuestro profesional de la salud. Porque puede ser que uno no, o sea, es un enemigo silencioso y uno no presenta síntomas de alarma. Porque cuando ya aparecen los síntomas de alarma es porque ya la enfermedad está muy avanzada y eso sería prevención secundaria. Entonces, el trabajo que hacemos en conjunto, las sociedades médicas, con las instituciones públicas y los diferentes actores de la sociedad es precisamente conversatorios como este en diferentes foros para animar a la población que se siente bien y se siente sana, que busque oportunamente ayuda con un profesional de la salud como parte de sus controles anuales de salud precisamente para realmente prevenir el desarrollo de diabetes y sus complicaciones. Claro que hay un problema cuando no se tiene un diagnóstico, doctora, pero también en esta enfermedad que usted mencionaba, la hipertensión arterial, que el paciente no presente síntomas también muchas veces es un factor para que tome la decisión de no tomarse sus medicamentos aunque ya hayan sido recetados. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Sí, esto es muy común, Celida, que como el paciente se siente bien, entonces abandona su tratamiento, entonces queridos televidentes, radioescuchas, los animo a que cuiden su corazón. Si usted ya ha tenido un diagnóstico, si su médico le dice usted padece de hipertensión arterial, expresión alta, usted padece de diabetes, niveles elevados en sangre o prediabetes, que es cuando los niveles están elevados y tampoco son normales, siga las indicaciones de su médico porque siempre hay alguien que sabe más que nosotros, siempre hay alguien que sabe más y le puede ayudar a vivir una vida larga y vivirla bien porque al final lo que buscamos es un tratamiento integral. Lastimosamente las personas que padecen de diabetes tienen un riesgo aumentado de una enfermedad cardiovascular dos a cuatro veces más de la que tiene una persona que no padece esta enfermedad. De igual forma ocurre con la hipertensión y respondiendo a tu pregunta el riesgo es que la persona pueda desarrollar una complicación funesta como un infarto al miocardio o una isquemia cerebral también conocida como derrame y sabemos las implicaciones que esto tendría para la familia el tener entonces que cuidar a una persona discapacitada y eso no es calidad de vida para nadie. Hoy día nadie merece vivir encamado, nadie merece esa calidad de vida y podemos trabajar juntos trabaje con su médico pregúntele doctor tengo factores de riesgo cardiovascular ¿cómo piensa usted que puedo yo reducir mi riesgo cardiovascular? Cuide su corazón. ¿Cómo observan hasta ahora los esfuerzos que están haciendo los países en este proceso de la vacunación contra el COVID-19? Bueno, esta es muy atinada porque sabemos que hoy por hoy las personas que sufren de diabetes tienen mayor riesgo de morir. O sea, todos tenemos igual riesgo de contagiarnos, infectarnos. El problema está en que debido a las patologías silenciosas que no se ven la persona que sufre de diabetes tiene mayor riesgo de progresar a un cuadro severo y de morir. Entonces, esta es la razón por la cual los gobiernos han implementado esta estrategia para asegurar de que las personas con factores de riesgo que incluyen la diabetes sean vacunados dentro de las fases más tempranas de vacunación. Sí, de hecho, acá en El Salvador ha comenzado justamente ahora este proceso de vacunación a las personas con estos factores de riesgo. Ahora, seguramente surgen muchas inquietudes en las personas que han sido diagnosticadas con alguna enfermedad crónica. ¿Todas las personas con enfermedades crónicas deben vacunarse o hay contraindicaciones, doctora? Bueno, hoy por hoy la recomendación es que todos deben vacunarse. Hoy por hoy la única contraindicación para colocarse la vacuna es que la persona haya presentado una reacción alérgica severa al momento de inyectarse un medicamento intravenoso, es decir, un medicamento inyectable. Esa sería la única contraindicación. De lo contrario, la recomendación es inmunizarnos, vacunarnos, precisamente para aumentar nuestros riesgos de sobrevivir a esta pandemia. Porque como bien mencioné, el riesgo de una persona con enfermedad crónica de morir aumenta con el COVID. ¿Han registrado ustedes efectos secundarios en las personas con enfermedades crónicas que ya han tomado la vacuna? Bueno, realmente como médica no tengo conocimiento de que en este momento se estén dando efectos adversos. Recuerden que también tenemos que estudiar cuál es la vacuna que se está administrando en los diferentes países. Yo estoy basada en Panamá. En Panamá los pacientes se están vacunando con la vacuna de Pfizer y hasta el momento no se han registrado eventos adversos en pacientes con enfermedades crónicas. Por el contrario, los pacientes refieren sentirse más seguros, más protegidos, más optimistas para poder salir de esta pandemia y finalmente poder también estar un poco más cerca de sus familiares. Porque sabemos que los adultos mayores se han estado cuidando mucho, no han visto a su familia, ha sido un año difícil para todos y lo ven como una oportunidad. Por eso es importante estar anuentes a las noticias del país, en este caso El Salvador. Qué buena noticia que ya se empezó la vacunación. Yo los animo a todos. Yo estoy aquí en nombre de Novo Nordis que es una compañía farmacéutica con más de 95 años de experiencia en la innovación de tratamientos para la diabetes y realmente hemos desarrollado esta campaña que es una iniciativa social que se llama Por tu corazón dale la vuelta a la diabetes. Entonces, yo los quiero invitar a darle la vuelta a la diabetes. No importa si usted es hijo de una mamá o un padre con diabetes o si ya padece la diabetes siempre se puede prevenir y eso es lo mejor ya sea cuando tenemos un diagnóstico reciente o ya tener una enfermedad establecida usted siempre puede tener una conversación con su médico y consultarle qué tratamiento puedo tener para reducir el riesgo cardiovascular. Perfecto. Doctora, queremos agradecerle por su tiempo por habernos acompañado en este espacio y por esas recomendaciones también que ha dado para las personas sobre todo quienes ya padecen una enfermedad crónica quienes ya tienen un diagnóstico de diabetes o hipertensión arterial muy importante la prevención gracias doctora Gracias a ti Celina Feliz día Igual feliz tarde vamos a hacer una pausa comercial y volvemos en minutos con más de Noticiero Hechos Estados Unidos para el Triángulo Norte ya se encuentra en El Salvador para abordar el tema de la migración ilegal representantes de la sociedad civil tienen sus expectativas respecto a esta visita para ampliarnos en la información nos enlazamos con la periodista Rocío Cruz Hola muy buenas tardes compañeras como siempre es un gusto poder saludarlas y efectivamente como ustedes ya lo adelantaban este día ha llegado al país Ricardo Zúñiga representante especial de los Estados Unidos para abordar el tema de la migración y cuáles son las principales causas de este fenómeno ante esto distintas organizaciones de la sociedad civil sostienen que la consulta de este representante especial debe hacerse a la población quienes son los que conocen de primera mano la realidad que se vive en el país un emisario así es importante que consulte al pueblo que no solo le consulte a las autoridades como sociedad civil este espacio es sumamente importante para poder articular y hacer propuestas creemos que este espacio de la visita es sumamente importante para que podamos plantear desde la voz de la gente en las comunidades que se encuentran en este momento sufriendo el impacto de la migración sean escuchadas el Instituto Salvadoreño del Migrante sostiene que los esfuerzos entre ambos gobiernos deben hacerse en las causas de esta problemática como la pobreza y el desempleo además el presidente de esta institución habla de una posible deportación masiva nosotros vemos que de la manera como Estados Unidos está enfrentando la migración preveemos que vamos a tener muy pronto una masiva deportación por lo tanto nuestras comunidades deben prepararse para ese retorno forzado que vamos a tener muy pronto también hemos reflexionado que en la medida que no se solucionen los problemas en las comunidades y de la familia migración va a seguir las organizaciones de la sociedad civil también dijeron estar trabajando en un proyecto para la protección de los derechos de los migrantes el cual esperan esté listo en los próximos días con esta información yo retorno la señal hasta el estudio principal gracias Rocío buenas tardes formación internacional ponemos punto y final a esta emisión de noticias gracias por habernos acompañado que tenga feliz tarde gracias